Viene Becchio, pista central, abre para el Chapa, carga Colo-Colo en el segundo palo, pide Flores y lo ve, le puede dar el balón, va profundo para Fierro, el centro, va pasado, arriba, cabezazo azul, le cae a Delgado, insiste Colo-Colo, Esteban Pavés al arco, ¡GOOOOOOOL! 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 De Colo-Colo, Esteban Pavés, 8 minutos, 8 minutos del primer tiempo, un canterano para cerrar una muy buena jugada, apareció Delgado en el área, el toque atrás para el que venía más libre, Esteban Pavés que tiene tiempo, que elige el poste izquierdo de Lucho Marín para colocarla con clase, se le pone en un rincón imposible a los 8, lo hizo el mediocampista, Esteban Pavés, Colo-Colo está ganando el superclásico del fútbol chileno, Pavés, minuto 8, Colo-Colo 1, Universidad de Chile 0. Están todos advertidos, atención, todas las miradas al arco sur, 38 del primer tiempo, penal para la U, penal para la U, Aránguiz contra Villar, viene Charlie, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOL! Gol de la Universidad de Chile, minuto 38 del primer tiempo. Le pegó fuerte de penal, Charles Arangui sobre la derecha, pero levemente, levemente, sobre el poste derecho de Villar, con potencia, borde externo, la pelota adentro, festeja junto a la hinchada azul presente hoy, acá en Pedreros, 38 minutos, 38 se han cumplido de la primera parte, lo hizo Charles Arangui, el superclásico por ahora, está empatado, Arangui, Colo Colo 1, Universidad de Chile 1. Pequio corta la mitad de la cancha, sigue Emiliano, ahora abrió, que buena pelota, Juan Delgado sale el arquero, está... Gol. 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 De Colo Colo, seis minutos del segundo tiempo, Juan, Juan Delgado, que había hecho un gran partido, aparece el juvenil, Vecchio que decide abrir, Vecchio que encaraba, la tomó en la mitad de la cancha, metió una diagonal desde la izquierda, se metía en la pista central en último momento, elige el pase, la apertura sobre el costado, Juan Delgado que entra libre, se juega a Marín en un intento para achicar el ángulo de tiro, Delgado que se la pica, se la levanta, entró bien Juanito, se la clavó a Marín, es el segundo para Colo Colo, 7 minutos, 7 minutos del segundo tiempo, Juan, Delgado, Colo Colo 2, Colo Colo 2, Universidad de Chile 1. 26 del segundo tiempo, tiro libre, a unos 26 metros de la portería de Justo Villar, espera en la orden, le dice Osorio, espera en la orden, nada de levantar la mano, dice, si se protege, le voy a cobrar, viene, viene la orden, Cereceda o Ramón, paso de largo, Cereceda o Ramón, gol, 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 gol. Gol de la Universidad de Chile, 27 minutos del segundo tiempo, Ramón Fernández, dijo yo entre recién, yo le pego, déjamelo Charlie, así lo hizo Aránguiz, y fue Fernández el que va sobre el balón, el que le pega por arriba de la barrera, que se le aclava abajo a Justo Villar, le dolió al paraguayo, le dolió, no estuvo muy feliz, algo lenta la reacción del golero, aunque el tiro es demasiado bien colocado, la pegó al tubo derecho, Ramón Fernández en 27, en 27 de la segunda parte, ha empatado el superclásico del fútbol chileno, Ramón Fernández, Colo Colo 2, Universidad de Chile 2. Colo en set y la perdió, a ver, a ver si hay una más, tiene que haber una más, a ver, veremos para quién, cual pase profundo, Flores solo, aquí está Flores, 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 Flores Gol de Colo Colo cuando moría el partido. Felipe Flores, claro que hubo una más. Claro que hubo una más. El balón profundo para Flores. En los 44 entró destapado por la izquierda. Define por encima con suave toque sobre el costado de Marín. Que se jugaba en otro. Chique la pelota adentro cuando no queda nada. Felipe Flores pone el tercero. La ventaja para Colo Colo en la hora. En la hora con el banderín del tiro de esquina. Se acordó quizás de algunos goles anteriores. Hizo el avioncito frente a la barra de la U. Los llamaba silencio. La mano al contorno de la oreja. Les decía que no los escuchaba. Flores y un festejo desatado. Colo Colo arriba. Cuando no queda nada. Felipe Flores, Colo Colo 3. Universidad de Chile 2. Colo. Luis Flores.